¡Señoras y señores, pasajeros del bueno de las emociones, abrochense los cinturones que esto acaba de despegar! ¡De juego, Corina! Aquí viene el colombiano, trata de filtrar a Sarías, de espaldas al marco que viene, se giró! ¡No jalaron, es penal! ¡Sí, señor, es penal para Comunicaciones! ¡Minuto uno de juego! ¡Y Comunicaciones tiene pelo máximo a su favor! ¡Qué equivocación tan grande! ¡Landín! ¡Está Landín! ¡Va a venir Landín! ¡Y pegó a Landín! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol de Comunicaciones! Luis Golón ganó la pelota, entrega hacia el frente, bueno el toquecito de Reina quedó, bombazo de Hernández! ¡Aquí está la redonda, cerra el balón, Londoño pero la tiene! ¡Londonio que abre por derecha, no hay fuera de juego, Kevin López, el chino! ¡Y Londoño que levanta a centro, segundo, balón! ¡Gol! ¡Gol de Landín! ¡Gol de Landín! ¡El chino Kevin López recibe! ¡Aquí está! ¡Tiro le pegó! ¡El pelón Brian Lemo le pegó la zurda! ¡La redonda se fue abriendo poco a poco! ¡Rabajo vino para adelante Luis Ángel Andín! ¡De nuevo para Corena! ¡Cuidado que este se vuelve peligroso! ¡La prendió! ¡Hubo mano y el chino Kevin López! ¡El guarda meta! ¡Ja! ¡De nuevo desde atrás, Corena! ¡La pelota pasó cerca! ¡Sí salió a Chuapa del tercero! ¡Las manos en la cabeza del hondureño Kevin López! ¡Por qué no lo puede creer! Está López ya con el número 11 en el dorsal, bombazo de larga distancia, la primera vez. Primeros casi que 45 minutos el accionar del juego para mí. ¡El centro, el cabezazo! Llegó por arriba Londoño, gana perfecto Londoño, cabecea perfecto Londoño, todo fue. Aquí sigue Lescano, hizo el autopase, le pegó Lescano, ¡qué! ¡Disparo! ¡Vaya manera de sacar el derechazo en un autopase! Decía falta por lo menos de eso, se quejaba Reina. Conduce el chino Kevin López, ¡qué bien se quitó un achazo y mandó para Londoño! ¡Aquí está! ¡Londoño va a llegar! ¡Sale el guarda meta! ¡Líneas! Entra con la pelota, Lescano, 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 lo va a prender, Lescano, lo va a prender, Lescano, la prendió el portero, la sonda que queda, y aquí está Londoño, Londoño, un poco en uno de remate. ¡Lielito Sentis le pedía la pelota sobre el segundo! Está Sentis para levantar el centro, aquí está Óscar Alexandro, ¡síntro! ¡Sí, la quitaron a Quiñones, pero no va a recomponer el Icer. Aquí está el colombiano, se retala un poco, ¡síntro! ¡Tiro la pelota hacia el cóter! ¡Nakarret tuvo que sacar la mano, le mandó hacia el tiro de esquina! Me parece que fue tiro al arco, creo que era un centro, pero la pelota... ...con los Quiñones, ¡cuidado! ¡aquí está Chuapa, Denilson! ¡Gol! En fuera de juego, en fuera de juego de Karol. Karol Reina estaba en posición irregular, una buena jugada, se desprendieron las marcas. Miembra de Denilson Hernández, cuando la prende Denilson, ¿dónde estaba? Ojo con el mollo, ¿dónde está el mollo? A Gerardo Martínez, el Icer, aquí está el Icer, el Icer enganchó... ¡El Icer! Para quitarse la asada del Icer, llegó... ¡Aquí está, Lelito le prende la mecha, ¡síntro! ¡Gol! 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 ¡Segundo palo, se renda la pinza! ¡Llega perfecto José Alfredo, Colora Barbosa! ¡Gol! ¡Golora Barbosa, aquí está! Sí, sí se escucha, sí se escucha bastante gente, pensé que no había tanta, pero sí se escucha gente. ¡Cuidado Pérez, cuidado Pérez, cuidado Pérez, cuidado Pérez! ¡Cuidado Pérez, Bordón que lo marca, Bordón que lo aprieta, Bordón que por poco! Señoras y señores, segundo partido con victoria para Comunicaciones. En todo el torneo, noche, jornada segunda victoria del cuadro crema. ¡Suscríbete!